Siempre ando drogado, es porque me encanta ese estado Esperando con ansias al resultado Le tiene miedo al pecado, fallo lo vivo a mi año Siempre ando drogado, es porque me encanta ese estado Esperando con ansias al resultado Le tiene miedo al pecado, fallo lo vivo a diario Ando todo cambiado, ando rapeando Tengo más de 20 G's arrolando Gracias a mi flow conseguí mil contactos La enloquezco con mi acto Gano más de lo que gasto Y eso que gasto más de un millón Tengo 20 G's en mi cuarto Ellas se mojan cuando canto Sus cantabas son mi encanto Hice más de dos mil temas pa' dejarles un impacto Le te prometo que sobrepaso real los niveles Yo cocino la droga y ella cocina los pasteles Nunca me olvido de cuando estaba solo Siempre supe que mi voz vale oro Siempre supe que mi flow vale oro Siempre supe que mi song vale oro Siempre supe que mi voz vale oro Siempre supe que mi voz vale oro Tiene porque mi voz vale oro Gracias por ver el video.